En la noche En la noche buena Los campanilleros En la madrugada Me despiertan Con sus campanillas Y con sus guitarras Me hacen llorar Y con devoción Van tocando Zambón Vaspantero Cantándole Coplarillo de Dios En la noche De la noche Me mueran Los campanilleros En la madrugada Me despiertan Con sus campanillas Y con sus guitarras Me hacen llorar Y con devoción Van tocando Cantando Más banderos Cantándole Rumpas Al niño De Dios Ay, no preguntes No preguntes No preguntes ¿Qué pasa esta noche? Es que nadie reposa Ni puede dormir Ni puede dormir No preguntes Si canta Conmigo Que Dios Ha nacido Pa' Serte Feliz Y con devoción Van tocando Zambón Vaspantero Cantándole Coplarillo de Dios No preguntes No preguntes ¿Qué pasa esta noche? Es que nadie reposa Ni puede dormir No preguntes Si canta Conmigo Que Dios Ha nacido Pa' Serte Feliz Y con devoción Van tocando Tan bombas Tandero Cantándole Coplas Al niño De Dios Y ahí esta noche Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esta noche que Dios ha nacido La gloria del cielo Brilló mucho más Y en la tierra se abre un camino a todos los hombres que van en la paz, y con devoción van tocando samba, bandero, cantándole con la vida de Dios.